Tal cual lo habíamos anticipado en esta tarde de jueves, de una tarde con lo nuestro, tendríamos una vez más Malvinas en primera persona. Agradeciendo muchísimo la gentileza, la generosidad del Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Pablo Carballo. ¿Cómo le va, Comodoro? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bien, un gusto escucharlo. Nuevamente, muchas gracias por atendernos. Un gustazo. Para mí también es un gusto. Mucho para conversar. ¿Cómo llegó usted a la Fuerza Aérea, Comodoro? ¿Fue una decisión personal, antecedentes familiares que lo impulsaron? ¿Cómo comienza la historia en la Fuerza? Bueno, la historia comenzó... Yo nací entre aviones, porque mi padre era oficial de la Fuerza Aérea, era navegador, y él... Bueno, yo desde chiquitito, yo volaba ya desde bebé, volaba, y siempre estuve volando, y siempre quise ser lo que soy, siempre quise ser oficial de la Fuerza Aérea, pero yo era... Tenía cuatro años, veía en un avión y me ponía a llorar si no me subían al avión. E inclusive, yo soy bastante viejo, así que iba... Me acuerdo, vivía en Bariloche, e íbamos en los aviones DOVE, por ejemplo, que venían... Iban aterrizando como en ocho aeropuertos, porque iban haciendo todo el recorrido que hacían los aviones de la Fuerza Aérea, y los... Por ejemplo, en el aeropuerto de Neuquén, eran de Pedregullo, no eran de asfalto. Claro. ¿No? Y yo me acuerdo todavía el ruido de las ruedas del avión en el Pedregullo. ¿En qué año ingresa a la Escuela de Aviación Militar, Comodoro? Yo ingresé en el año 1968. ¿Y egresó? Egresé en el año 1971, después... O sea, uno egresa como oficial, pero no como piloto. Así es. O sea, luego hace el curso de piloto, que dura un año en la misma escuela, y después se va a las escuelas de especialidades. O sea, por ejemplo, una especialidad es piloto de combate, que es lo que yo seguí en Mendoza. Está piloto de transporte, que normalmente se hace en Comodoro Rivadavia, piloto de helicóptero en Morón, después en Moreno, artillero en Mar del Plata, después está, por ejemplo, navegador en Buenos Aires, y así cada uno tiene su ingeniería en Córdoba. Claro, cada especialidad tiene su perfeccionamiento, su capacitación especial, digamos. Claro, es un camino diferente, pero todos los caminos, digamos, se unen para llevar al cumplimiento de la misión. Seguro. Y cuando se produce el desembarco argentino en Malvinas, ¿en qué destino lo encuentra usted? Yo estaba en la 5ª Brigada Aérea de Villa Mercedes San Luis. Digamos, la base, el lugar donde estaba la base, por un coronel que hubo, que se llamaba Reynolds, se llama Villa Reynolds. ¿Y qué grado tenía entonces? Yo era capitán. Capitán nuevito, recién ascendido. ¿Y cuándo se entera del desembarco argentino, precisamente en las islas? Bueno, la Fuerza Aérea solo participaron los aviones de transporte y el grupo de operaciones especiales, que es un grupo comando de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, porque como los aviones han ruido y demás, aparte como había una orden de no causar bajas en el enemigo, entonces no participó la aviación de ataques, solo los que estaban en tierra de Armada y Ejército y el GOE. El GOE es nuestro grupo de operaciones especiales. Así que yo me enteré, era un sueño mío desde muy chico. Yo iba a la secundaria en Bariloche, por ejemplo, y hubo un concurso sobre una provincia argentina y yo gané el concurso con las Islas Malvinas. Y mi padre, que era de la Fuerza Aérea, me vi hablando de las Islas Malvinas y de cómo habían sido usurpadas por la fuerza, cómo se usurparon 90 territorios del mundo. Así que yo soñaba. Y justamente el día 2 de abril estaba en mi casa y de pronto me despertó mi señora y me dijo, Pablo, Pablo, hemos recuperado a las Malvinas. Yo no podía creerlo. Era un sueño para mí que se hacía real. Era un sueño imposible, ¿no es cierto? Porque con el poder que tiene Estados Unidos y todo eso. Perdón, Inglaterra. ¿Y cuándo se entera definitivamente que usted, por su rol de combate, va a tener participación directa en la guerra? Bueno, lo que pasa es que nosotros, al ser pilotos de combate y al ser una Fuerza Aérea pequeña, directamente cuando supe que la habíamos recuperado, supe que íbamos a tener que desplegar. Claro. O sea, la Fuerza Aérea se asumió inmediatamente que íbamos a entrar en combate. Así que ya yo estaba desesperado por irme. Mi señora, recuerdo que un día me dijo, mira, ojalá te lleguen pronto porque a vos ya no te aguanto más. O sea, yo estaba desesperado. Desesperado por irme. ¿Tenía hijos ya, como bró? Tenía tres hijos, María José, Pablo Esteban y Candela, que tenían siete, cinco y dos años. Cuántas sensaciones encontradas, ¿no? Sí. Eso que acabas de decir es muy importante. ¿Qué de sensaciones encontradas? Porque, por un lado, pensaba en mi mujer, que podía quedar viuda, en mis tres hijitos, que podían quedar huérfanos. Por un lado, pensaba en el miedo que me dio el darme cuenta a quién me enfrentaba, y por otro lado, estaban las ganas de ir a combatir. O sea, era algo que nunca nadie me dijo, ¿no? O sea, la cantidad de sensaciones encontradas que había en uno. Porque era algo, era como, no sé, que le digan a uno, mirá, hoy jugás al Penny contra Federer. Claro. Una cosa ilógica, ¿no es cierto? Pero que uno deseó toda la vida. Supongamos que uno es un admirador de Federer. Hoy usted toca jugar con Messi, ¿no es cierto? Algo que uno dice, no puede ser. Es algo imposible que se está realizando. ¿Piloto de combate de qué avión, Comodoro? Bueno, la escuela de caza está en Mendoza. Se hacía antes con aviones Morán Zulnier, actualmente se hace con aviones Pampa. Y entonces, luego que uno aprueba la escuela, porque hay que pensar que en la escuela de aviación, cuando se van decidiendo los destinos, uno pide el destino, pero lo mandan en base a sus habilidades, ¿no es cierto? De acuerdo, si uno tiene condiciones para ser piloto de caza, lo mandan a la escuela de caza. Y así. Entonces, más o menos en esa época iban 15 a la escuela de caza, de los cuales no se recibían todos. O sea que, hasta que no terminaba, uno no sabía si iba a ir o no a aviones de combate. Además, podía aprobar la escuela y no ser enviado a aviones de combate, que es lo que me pasó a mí. Me pidieron de la escuela de aviación como instructor, aprobé la escuela y luego fui como instructor de la escuela de aviación. Y posteriormente fui a volar a cuatro Skyhawk, que es un avión norteamericano, muy buen avión. En la película Top Gun, los F-14 Tomcat combaten, digamos, el que hace de malo en la película es el avión A-4. O sea, el mismo avión que yo volé en la guerra es el que está combatiendo, haciendo de malo en la película. Un avión con mucho despliegue, muy versátil, ¿no? Muy versátil. Yo siempre dije que es un Ford Falcon, porque antes el Ford Falcon era sinónimo de confiabilidad, de dureza, de no romperse nunca y demás. Bueno, entonces eso era lo que yo pensaba de mi avión, porque era un avión que, por ejemplo, yo fui alcanzado en tres días diferentes. Un día estalló un misil debajo de mí a la izquierda. Otro día me pegó una esquirla grande en el ala derecha y me atravesó parte del ala. Y otro día me pegaron en seis lugares diferentes del avión y uno de los agujeros era grande como una sandía, ¿no es cierto? Y todas las veces pude volver. Me acuerdo que Varela, compañero mío, capitán Varela de Tucumán, que ya falleció hace poco, y él volvió con el motor destruido y el motor aguantó el cruce hasta llegar a su base, lo cual era prácticamente imposible. Tenía todos los álabes derretidos, ¿no? Muy buen avión. ¿Dónde tenían base en el continente, ustedes? Nosotros teníamos, para los A4, estaban los A4B en Río Gallegos y los A4C en San Julián. Después cambiamos destinos con los Dagger, porque los Dagger, como no tenían reabastecimiento en vuelo, estaban yendo siempre por el mismo lugar, porque era más cerca de Río Gallegos que de San Julián. Entonces tuvimos que cambiar y seguimos combatiendo desde San Julián. ¿Qué tema? El del abastecimiento en vuelo, ¿no? Lo que pasa es que hay aviones que están construidos para pequeños países como son los europeos, y hay aviones que están construidos para países grandes como el nuestro. Entonces nuestro país estratégicamente debe tener aviones con reabastecimiento en vuelo. Entonces el reabastecimiento en vuelo permite una mayor libertad de acción, permite poder entrar desde diferentes lugares, porque no tiene más tiempo en el aire, y puede elegir por dónde entrar. En cambio, cuando uno sabe que está cortísimo de combustible, y que si se le acabe el combustible tiene que caer en el mar, y si cae en el mar casi seguro que no lo salva nadie, entonces tiene que pensar que es una bendición tener reabastecimiento en vuelo. Sí, sí, seguro. Es casi una misión más, porque no debe ser nada sencillo, ¿no? El reabastecimiento en vuelo es muy, muy difícil para un nuevo y facilísimo para un veterano. O sea, cuando uno ya tiene experiencia, es una pavada. O sea, uno desde que le decían autorizado acople hasta que acoplaba, era entre uno y dos segundos para el veterano. Y podía estar uno, dos, tres, cuatro minutos. Me acuerdo que el primer teniente mayor hizo una película con la música del bolero de Rabel y un nuevo tratando de embocarle a la canasta. Y era la música y parecía que estaba bailando alrededor de la canasta y no embocaba nunca el nuevo, ¿no? Qué bárbaro. La primera misión, Comodoro, la recuerda seguramente. Bueno, mi primera misión, yo de acuerdo a la información que nos había dado el capitán Troytiño, de la Armada, nos dijo que prácticamente era imposible que pudiéramos llegar al blanco, imposible que le pudiéramos hundir un barco y que teníamos muchísima probabilidad de morir. Así que yo dije, bueno, hoy es el día primero de mayo y voy a morir. Eso es lo que yo pensé, hoy es el día de mi muerte, cosa más rara. No es que uno fuera un kamikaze y fuera a morir, pero uno decía, las probabilidades que tengo son nada. Estoy peleando contra una de las flotas más poderosas del mundo en un avión de la década del 50, principio de la década del 50. O sea, es como estar con un cuchillo contra una ametralladora, más o menos. Y yo pensé, hoy es el día en que voy a morir. Bueno, ese día yo llegué a la zona que me habían asignado y vi un barco que parecía en medio de la llovizna, había mal tiempo, no había nada de viento, el mar era un aceite, así había como unas ondas suaves y había llovizna por todos lados, entrábamos en la llovizna, no tenemos limpio para abrirse en el A4B, así que no veíamos nada, después volvíamos a ver. Y así de pronto vi algo que parecía un petrolero, tenía el armazón de metal que tienen los petroleros y lo ataqué y resulta que era el buque Formosa argentino. O sea, mi primer blanco fue que le pegamos con dos bombas que no estallaron y 89 impactos le pegué yo de cañón. Y no estallaron y no murió nadie por un regalo que me hizo Dios. ¡Qué bárbaro! Claro, la imposibilidad de tener buena visión en la zona de Malvinas es muy particular. No, además uno va a 900 kilómetros por hora, o sea, 900 kilómetros por hora más o menos son 14 kilómetros por minuto y 250 metros más o menos, 230 metros por segundo. O sea, uno dice medio uno y recorre dos cuadras y media. Sí, sí, claro. Es muy rápido, muy rápido. Y no se ve nada, además con la llovizna, las banderas. Algunos me decían que no saben lo que es el vuelo, y no veían la banderita atrás, que la banderita no se ve. Y menos en un día gris, oscuro, volando muy bajo, con techos muy bajos. Y nosotros teníamos la nube que prácticamente iba tocando el avión arriba y el mar, y ahí abajo estábamos metidos, ¿no? Es totalmente real el hecho de que volaban a ras del agua, ¿verdad? Cuando íbamos por las islas íbamos volando bajo, pero no tan bajo, porque había un peligro de choque contra el agua. Claro. Ahora, en el momento del ataque, cuando ya veíamos el blanco y nos empezaban a tirar, en ese momento volábamos muy bajo, tan bajo que era como el efecto del viento en la ola nos provocaba como ir volando con un auto sobre el pedregullo. O sea, hacían trrrrrr, iba haciendo abajo, iba vibrando el avión por el efecto del viento en las olas. Inclusive, la sal del agua se nos pegaba en el parabrisa y nos dejaba el parabrisa blanco. Tanto es así que un primer teniente que se llama allí con un suboficial hicieron un producto que evitaba que se nos forme la sal, porque si no, quedábamos sin visión adelante, hacia adelante, y sin mira, porque la mira está adelante. Claro. Entonces no teníamos aparatos de puntería, no teníamos cómo apuntar. Yo tiré a la Brosward el 25 de mayo sin mira, calculando a traste, como decíamos nosotros, el momento de tirar. ¿Se puede poner en palabras, se puede explicar lo que se siente cuando uno se va acercando, cuando usted se iba acercando a la flota inglesa y venía, pues me imagino le tirarían con todo? Sí. A veces dicen, y es muy común escuchar decir, sí, atacando la flota inglesa. No atacamos la flota inglesa, atacamos algunos barcos. Claro, claro, sí, sí. El lugar donde estaban agrupados era dentro de la Bahía San Carlos, no de Estrecho San Carlos, en la Bahía San Carlos estaba lleno de buques, pero habría, no sé, 15 buques, 12 buques, no más. Sí. La flota estaba al oeste, lejos del alcance de nuestros aviones. En las islas había muchos buques dentro de la bahía, y otros circulando en los alrededores y en horarios que a ellos les convenía. Entonces, bueno, las sensaciones, depende de dónde uno ataque, pero siempre es terrible. O sea, el tiempo de exposición dependía de dónde estuvieran. Si estaban en mar abierto, eran dos minutos. O sea, la velocidad que íbamos, más o menos dos minutos, en el cual a uno le están tirando sin parar. El agua salta, se ven explosiones en el aire, misiles, le tiran con fusiles de mano, le tiran con los cañones del buque, les tiran misiles que llegan a 65 kilómetros de distancia, y otros que son para aviones, y que derriban misiles en el aire. Todo eso le tiran a uno. Por ejemplo, yo tenía un cañón. Cañón es una ametralladora pesada, digamos. El cañón de mi avión no funcionaba nunca. La única vez que funcionó fue en el ataque al Formosa, pero no funcionaba porque era aire comprimido, y el frío hacía que las juntas se separaran y se escapara el aire. Entonces no funcionó nunca. Sí, tenía bombas, no tenía misiles. Yo no tenía misiles, y cañones que no funcionaban. Tenía bombas, nada más. Y ellos me tiraban con todo. Entonces, la sensación dependía. Pero yo muchas veces, cuando doy una charla, les digo, imagínense que un hombre pone una mesa llena de armas. A ustedes lo ponen a una distancia de 25 metros, que es el lugar con que se tira con armas cortas, o a 300 metros para armas largas, y le digan, durante tres minutos te voy a estar tirando. Y esa es la sensación. Claro. Dos minutos que a uno le están tirando. Con todo. Y uno dice, lo que yo pensaba es, en cualquier momento reviento, en cualquier momento reviento, ¿no? Claro. Y que uno veía caer, yendo conmigo, derribar una a dos. O sea, un día uno y otro día otro, que uno lo ve, viene con él y de pronto no está más. Y entonces, eso es muy duro. Hay una foto, tomada desde un buque inglés precisamente, donde se ven dos aviones de frente, y cuenta la historia que uno, momentos previos al ataque, no que uno de esos es el suyo. El avión ese, el de esa foto, que es el mío, está en la Escuela de los Oficiales de Córdoba. Está el mismo avión, el Charlie 2, era un 25 de mayo, y yo volaba en el Charlie 2, 25. ¿No es cierto? Por eso tengo grabada la matrícula. Y éramos el teniente Rinque y yo atacando a la Brosward, y atrás nuestro venía el primer teniente Velasco y el Alfredo Barrio Nuevo atacando a la Coventry. Y la foto la sacó un teniente inglés, que se llama Richard Bell Davis, que grabó todo, los ataques, el tiro nuestro, el hundimiento de la Coventry y la avería de la Brosward, ¿no? Sí, sí. Que le pegamos con una bomba, la tiramos corta, hizo patito en el agua, entró en el buque, destruyó el motor, salió hacia arriba, destruyó el helicóptero y no explotó, ¿no? Pero sí la dejó fuera de combate y la tuvieron que llevar a Inglaterra, ¿no? Claro. Esa foto, sacada por este teniente a Richard Bell Davis, él dice, yo no sé por qué, cuando dijeron, alerta roja, alerta roja, vieron un ataque, yo en lugar de agarrar una arma, agarré la cámara. Él toma la foto, venimos de frente, Rinque y yo, y tenemos las bombas puestas, ustedes miran, agrandan la imagen, digamos, en las fotos claras, y van a ver que están las bombas puestas, o sea que no tiramos todavía, y ahí este hombre está como un turista tomando fotos en el bus que está por ser atacado, ¿no? Es algo ilógico, pero yo creo que Diosito quiso que quedara registrado eso para que aquellos que interesa nuestra patria piensen al ver esa foto todo lo que nos están tirando, porque ahí se ve el agua danzándose, una explosión que parece un misil porque es una explosión grandísima, mucho más grande que la imagen de nuestros aviones, se ven las explosiones del aire, el humo, y atrás nuestro todo el mar como está salpicando por todo lo que nos están tirando, y como nosotros, por amor a ustedes, seguimos adelante. Seguro. ¿Cómo fue ese ataque? Yo realmente tenía sentimientos encontrados, como bien dijo usted, Fernando. Sí. Tenía mucho miedo, pero también tenía muchas ganas de salir, y más un 25 de mayo. Claro. Yo ese 25 de mayo me levanté y dije, en la casita de Gaviloche, que era el lugar, se llamaba así porque era parecida a las cabañas de Gaviloche, y le habían puesto ese nombre, y entonces en esa casa, yo dije, ojalá podamos festejar el 25 de mayo como corresponde. Después, me puse todo el equipo, porque uno iba, ya pasaba el día vestido con todo el equipamiento cuando estaba de alerta, porque estaba de alerta día por medio. Un escuadrón combatía un día, el otro escuadrón al día siguiente, y así se iban turnando. ¿No? Sí. Entonces ese día nos tocaba a nosotros, era el día de nuestro escuadrón, y bueno, me fui, desayuné, y de ahí me fui ya con todo el equipo puesto, que yo lo comparaba con la armadura de un caballero andante que tenía que ir con todo ese peso, era muy pesado todo el equipamiento, y bueno, al combate. Entré a, era una, digamos, una sala muy larga, pero muy larga, ¿no es cierto? No sé, 50 metros, 30 metros, capaz yo la veía así por la emoción del momento, pero era muy larga, y que tenía puertas de los dos lados. Entonces le decía en el submarino esa sala que estaba alrededor de la plaza de armas, digamos, y era el lugar donde nosotros teníamos nuestro punto de reunión, ese punto de reunión era un cine, ese cine, ahí teníamos la mesa con las cartas de navegación, con los cascos, y todo el equipamiento. Entonces, cuando llegué al submarino a esa sala larga, y yo era el capitán a día a día, comodoro, vicecomodoro, gente con mucho más grado que yo, y yo grité, ¡Atención! Todos se pararon, y yo dije, ¡Viva la patria! Y ahí todos contestaron, ¡Viva la patria! Pero mirándome, este se volvió loco, ¿no? Bueno, llegué a la sala y estaba allí cuando llegaron las misiones. Primero salió todavía de noche, porque llegábamos de noche, amanecía muy tarde, porque ya estaba llegando el invierno, le pegó el capitán Palabert y no volvió, ¿no? O sea, cayó en combate ese día, de A4C cayó en combate el capitán García, que era el oficial de operaciones de A4C, y Palabert el oficial de operaciones de A4B. Entonces, a partir de ese momento, yo quedé como nuevo oficial de operaciones, porque él murió en combate. Así que, bueno, llegó el momento de despegar, fuimos a los aviones, yo decía cosas en broma, por ejemplo, yo leía mucho al indio Patoruzú, ¿no? Y entonces, y también leía historias, por ejemplo, una excursión a los indios ranqueles de Lucio Ben Mansilla, entonces ahí, los indios decían, cortando ucrenta, qué sé yo cuánto, y yo decía lo mismo, pensando en los ingleses, pero decía en broma, no había un odio hacia ellos ni nada, yo decía cortando ucrenta, ¿no? Bueno, con conclusión, despegamos, hicimos el abastecimiento en vuelo, cuando yo estaba en el avión, me estaba limpiando el parabrisas el oficial Escobar, y Escobar me limpió el producto que evitaba que se forme la sal. Sí. Entonces, despegué, hice el vuelo, el reabastecimiento, fui a una medida de altura, después descendí al rasante, y cuando llegué al rasante, se me formó sal, y quedé sin mira, sin visión hacia adelante, y lo lógico era que me volviera, porque no tenía mira, no tenía cómo apuntar, y era el jefe de cuadrilla, pero yo dije, no, me voy a volver, y no me volví a seguir, y dije, voy a tirar atrás, pensé a cálculo. Pero, como tenía que volar sobre la Gran Malvina hacia el norte, al lado de la isla de Borbón, hay una islita que se llama Raza, yo tenía que llegar a esa isla, allí a apuntar hacia el norte, y al norte, en mar abierto, estaban las dos fragatas, o sea, era el peor tipo de ataque, o sea, el mar abierto, ¿no? La cuestión es que cuando llegué al rasante, veía montañita por todos lados, había, hay sierra de 700, 800 metros, y yo dije, me voy a matar acá, así que me fui al agua, y volando sobre el agua, que el agua es más pareja, fui bordeando por el oeste la isla Gran Malvina, que es la que está del lado del continente, así que fui bordeándolo, bordeándolo, y cuando llegué a la isla Raza, puse rumbo norte, cuando puse rumbo norte, vi lejísimo, estaban como a 25 kilómetros al norte, dos puntitos negros en el horizonte, en la línea del horizonte se veían los dos puntitos, allí les dije a los tres que venían atrás, les dije, ok, chicas, estoy a la vista, dije, viva la patria, después dije, a pleno, es dar toda la potencia, y lo último que dije fue a la de atrás, estaban las dos apuntando hacia el este, una atrás de la otra, y ahí, bueno, eso lo fui viendo a medida que me aproximaba, por supuesto, ahí empecé a avanzar, e inmediatamente empezaron a tirar, y que iban pegando cortos, yo no estaba en donde llegaba la munición esta, así que vi esa pared de fuego, hasta que entré dentro de esa pared, y ahí ya empezó a estallar todo alrededor mío, y ahí, bueno, yo pensaba en mi familia, y pensaba en mis hijos, pensaba en mi señora, y pensaba en cualquier momento reviento, iba en gracia de Dios, como volé toda la guerra, habiéndome confesado, y sabiendo que si no diera el enemigo, y con el alma en gracia, sabía que tenía muchas probabilidades, que ella me esté esperando Diosito con un buen mate amargo, y bueno, iba avanzando, de pronto estaba llegando al buque, ya era muy grande, muy grande, era una CL-22 la Brossward, y la otra también era muy grande, que era una CL-42, que era la Coventry, y ahí de pronto sentí un impacto fuerte en mi ala derecha, seguí el ataque, tiré mi bomba, salté el buque, saltar el buque es una maniobra muy difícil de explicar, porque uno tiene que pasar por arriba sin chocar el buque, el primer test de Filipini en el ataque a la Argonaut el 21 de mayo, impactó con su avión, con el tanque de combustible de su avión contra una de las antenas del buque y dobló la antena, y luego hay que invertir el avión para no tener energía negativa, bajar la nariz, en regresar el avión de nuevo y pegarse al agua de vuelta, saltamos el buque tratando también de no chocar entre nosotros, porque todos teníamos que pasar antes de que exploten las bombas, si no las bombas nos derribaban a nosotros, allí salí, iba alejándome y me empecé a mirar por los espejos, tiene unos espejos para ver los numerales y para ver enemigos que se puedan aproximar, no lo vi al teniente Rinque y empecé a decir Rinque, me ve, Rinque, me ve, ahí Rinque me dice estoy atrás suyo, ahí le dije mira atrás, todavía nos están tirando, ¿no? porque se veía un impacto, pegó muy cerca a mí y levantó un chorro de agua impresionante y de pronto entraron Velasco y Barrio Nuevo, cuando entraron dijo Velasco, dice no veo nada yo, o sea no las veía, la trata, dije están punto, del punto al norte, vamos, vamos, ahí Barrio Nuevo le dijo ok, a la izquierda las tenemos, ahí lo vio Velasco, empezó el ataque, ahí nos dejaron de tirar a nosotros y empezamos a ver todo lo que le tiraban a ellos, de pronto vi salir un misil, Rinque gritó el misilazo, el misilazo, un sidar impresionante porque se llena de humo arriba de la fragata y después sale, se fue hacia ellos y después pasó arriba de ellos y se fue hacia el cielo, ¿no? Bueno, vimos todo lo que se tiraban, luego saltaron la fragata, ahí Barrio Nuevo le dijo Dios perfecto, señores, una cele 42, la vi clarito, ¿eh? Y ahí yo grité algún insulto, otro también, Mariano Velasco, otro insulto y empezamos a gritar río a la patria, prendan gringos de M y demás y bueno, y nos fuimos alejando, era una doble satisfacción porque volvíamos vivos, que a veces no volvíamos todos y volvíamos vivos y habíamos cumplido la misión con un poco de pena por los que estaban en las fragatas y bueno, cuando estábamos llegando, Rinque me dice señor, hoy 25 de mayo, hagamos un pasaje aéreo desfilando y yo dije usted está loco, Rinque, no me bajaron el inglés y quiere que nos bajen lo nuestro y agarré y dije aterrizaje todo el mundo y ahí acabó la misión. ¿Y con el avión herido? Sí, sí, tenía una esquina grande en el lado derecha, inclusive me mandaron el, está todo esto, está grabado porque gran parte de la guerra aérea está grabada, las voces están grabadas, ¿no? Porque dos hombres, el mayor Medina y el mayor Torres empezaron a grabar desde un avión retransmissor y empezaron a grabar mucho a partir del 21 de mayo, ¿no? Entonces hay mucho que está grabado de todo esto. Claro. Y entonces ahí está todo lo que yo le digo, cuando yo digo viva la patria, el viva la patria está, cuando yo digo ok chica, estoy a la vista, el ok chica está grabado, ¿no es cierto? No es algo cuando digo viva la patria, canesco, aprintan gringo de mierda, está grabado, todo está grabado, esa parte. Y ahí también está grabado cuando dicen le traemos un reabastecedor, sí, le digo yo, y ahí se viene el Hércules sin armamento y a mitad de velocidad que un Harrier a buscarme, ¿no? Tremendo. Esa fue una de las misiones, pero hubo más, Comodoro. Sí, sí hubo más. ¿Cuántas fueron en total las que participó allí en Malvinas? Bueno, yo participé el primero de mayo, después el veintiuno de mayo participé con otras escuadrillas, siempre aclaro eso porque no es que uno hundió, no, no, siempre hunde un equipo y no importa quién pegó la bomba, inclusive a veces a alguno no le salía la bomba pero él también la hundió porque iban uno apoyando al otro, es como un equipo de rugby, el que hace el traje es uno pero el que gana el partido es el equipo. Seguro. Entonces participé junto con otros del hundimiento de la Arden el veintiuno de mayo, participé con tres aviones más del hundimiento de la Antelope, iban con Rinque, Guadagnini, Gómez y yo y en ese ataque muere Guadagnini en el ataque a la Antelope, hay libros que dicen sí porque Carvalho lo habría atacado ahí pero digamos que ese hombre que iba conmigo quedó estrellado contra la fragata, así que no cabe duda que era mi espadrilla. Seguro. Y allí muere un gran hombre y un gran piloto, un gran padre y un gran esposo que se llamaba Luciano Guadagnini. Después participé del ataque de la Coventry el veinticinco de mayo, el veintisiete de mayo atacamos con Mariano Velasco, José, Rinque y yo dentro de Bahía San Carlos ataques a tierra. El ocho de junio participé en la primera parte de la misión, acá voy a contar una pequeña anécdota que tiene algo de gracia, porque ahí no era nada gracioso, pero la cuestión es que me llega una foto, nos llegaban muchas cartas y muchas cosas, porque hay gente que habla de lo que no llegó, pero nadie habla de lo que llegó. Entonces la gente queda con una idea, no, que se vendieron los chocolates, pero no queda con la idea de lo que llegó. Yo me acuerdo un día que salía muerto de miedo en una misión y se acerca el primer cliente autiero y me dice, tome señor. Y me dio un corazoncito hecho en cartulina que nunca supe quién lo mandó. Y ese corazoncito decía, adelante con fe y esperanza. Me encantaría alguna vez saber quién mandó ese corazoncito porque me dio tantas pilas, tantas ganas, adelante con fe y que lo tengo todavía, por supuesto. Y otro día me llega una carta de un chico de unos 10, 12 años que se llamaba Juan José Alarcón y que era de Salta. Esta carta traía una foto de él vestido con ropa de karateka o judoka y que decía quiero que esta foto llegue al combate. Así que justo estaba saliendo de una misión le doy un piloto y le digo, mire, lleve esta foto que este chico quiere que llegue al combate. Al rato vuelve el piloto y le digo, ¿qué le pasó? Se me rompió el avión pero no puede ser. Bueno, otro día le tocaba a mi escuadrón combatir, se lo doy a otro. Al rato aparece no señor, se me rompió el avión. Y así que cada uno que se lo daba no llegaba blanco y no llegaba blanco. Y yo, en toda la guerra no me había vuelto nunca. O sea, cada vez que me habían mandado había salido y había llegado blanco. Entonces, digo, así que esta foto no quiere ir al combate la voy a llevar yo. Salí, llegué al avión y cuando llego al avión estaba perdiendo oxígeno. Viene el suboficial Camar y me dice, señor, usted no puede pegar así. No, no debo, pero por qué puedo. Me fui igual. Me fui perdiendo oxígeno. Lo cual era una inconsciencia. Luego, llego al reabastecimiento y cuando llego al reabastecimiento veo que se vuelve el otro jefe de escuadrilla porque tiene problemas con el reabastecimiento. Íbamos dos escuadrillas. Entonces, cuando llego a reabastecer, yo tampoco pude reabastecer. Y ahí le dije al primer temer cachón que se hiciera cargo de las dos escuadrillas, de lo que quedaba de la mía y lo que quedaba de la del otro. Y él no era jefe de escuadrilla, o sea, no tenía experiencia. Y entonces, por eso, le dije, llévelos a la gloria. Pensé algo, uno no piensa en combate, pero quise darle ánimo porque dije, este hombre no es jefe de escuadrilla, se tiene que hacer cargo de la escuadrilla. Y él dirigió el ataque del día más negro de la flota. Él hundió la escuadrilla mía de Sir Galahad y los otros dos que eran Cachón, Carmona y Rinque hundieron Sir Galahad y Tamarito Galvez y Gómez hundieron, destruyeron el Sir Tristan, ¿no es cierto? Que al día más negro de la flota. Entonces, ahí me tuve que volver por primera vez y la foto de Juan José Alarcón nunca llegó al blanco. Después participé en otra misión en la cual hubo problemas porque se le prendió la luz de fuego a Rinque y demás y se volvieron todos. Me quise ir al blanco solo, pero mi jefe de escuadrilla no me autorizó. Teníamos como blanco una fragata que estaba dentro de la Bahía de San Carlos y entonces hice un vuelo de reconocimiento dentro de la zona de exclusión buscando al submarino, buscaba a ver si podía encontrarlo para tirarle y bueno, en conclusión, ahí acabó mi historia. ¿Esa fue la última misión entonces antes de...? Esa fue la última misión. El día 11 de... El 14 fue la remisión, el 11 fue la última misión. ¿Y qué pasó por la mente de un oficial de la Fuerza Aérea con tantas misiones cumplidas y con tanto aportado para esta parte de la historia cuando se entera del alto del fuego, cuando llega el momento de la rendición? Bueno, cuando muere Palaber, yo reuní el día 25 de mayo que era el oficial de operaciones, yo quedé a cargo digamos como mano derecha del jefe de Cuadrón que era el vicecomodoro Cini que era un tipo extraordinario, valiente y muy cuerdo y su sabiduría salvó muchas vidas. Entonces, él, digamos, cuando me hice cargo ya me reuní a todo el escuadrón y le dije, una cosa es segura, es que voy a estar con ustedes hasta que esto termine, para bien o para mal. Y lo segundo, no permito que nadie por ninguna razón diga nada que baje la moral. Está terminantemente prohibido decir algo que baje la moral. No vamos a escuchar informativo, nada que vaya a bajarnos la moral. Nosotros vamos a combatir hasta el último minuto, hasta la última orden. Pero, empecé a extrañar y extrañar y extrañar y todos los pilotos cuando había que llevar aviones arreglados o algo, venía algún avión así, se les permitía ir a ver a su familia un día y volver. Y entonces dicen el día 14 de junio a la mañana, el día anterior dicen mañana hay un avión que hay que repararlo porque está dañado. Entonces, hay que llevarlo a Río Cuarto. Y ahí yo dije, bueno, lo llevo yo. Y ahí no cumplí mi palabra. Lo que le había dicho a mi gente no lo cumplí y sí lo cumplí. Porque, mientras estaba Filipini preparando un despegue para ir al combate, cuando yo me fui al avión y despegué sin saber que había cumplido sin querer mi palabra. Porque cuando despegué pongo Radio Colonia y ahí había un hombre que hablaba con una voz muy especial y dice, informe Radio Colonia, me acuerdo que hablaba así, que dice, estaría ocurriendo la rendición. Y yo dije, no puede ser. Esto es sensacionalismo. Cambié de radio, se estaría tratando la rendición y ahí fue un momento terriblemente triste. Pero terriblemente. Si no hubiera sido porque tenía una esposa y tres hijos desearía haber muerto antes que volver sin haber recuperado las islas. Y lo más terrible es ver una vez más que triunfa el poder, la fuerza, la soberbia y la injusticia por encima de todo. Entonces ver que otra vez más estamos, digamos, el poder de Inglaterra, Inglaterra invadió 90 territorios del mundo para chuparle la sangre como un vampiro. Y viven como reyes y se dan la gran vida gracias a lo que hace, no el pueblo, sino sus políticos, que son ladrones del mundo. Le roban sus joyas, sus obras de arte, sus monias en Egipto, todo. Sus museos están llenos de la rapiñería que tienen en el mundo. Y están séptimos en cuanto a credibilidad y honorabilidad y valores y hablan de honor, valores y todo. Y nosotros estamos en el puesto 97. Todo eso me destruyó, me sentí terriblemente mal. ¿No es cierto? Seguro. Y bueno, fue un momento durísimo, durísimo. Y sigue existiendo y sigue. Y hay argentinos que por ahí dicen, sí, pero ¿por qué le pusimos puerto argentino a puerto estal y cosas así? Que uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, me hizo mucho mal. ¿Cómo fue el regreso a casa, Comodoro? Bueno, resulta que un día yo estaba allá en plena guerra y estaba con el primer teniente Autiero. Autiero y Niboli, Niboli murió en combate, eran dos íntimos amigos y dos tipos muy sabios que siempre decían cosas que me dejaban pensando, ¿no? Me acuerdo una vez que, digo, viene este hombre de jefe de brigada que es muy exigente, le digo a Autiero, vamos a tener que trabajar como locos. No, señor, me dice, va a tener que trabajar menos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando viene alguien exigente trabajan los vagos, entonces, los que siempre trabajan, trabajan menos. Claro. Me quedé pensando. Y ahí, le digo, usted sabe, Vicente se llama, ¿no? Usted sabe, Vicente, que yo creo que de nosotros no va a volver nadie, que vamos a morir todos en combate. Y él me dijo, sí, vamos a volver. ¿Por qué está tan seguro? Porque somos más pilotos que aviones, me dijo. Y ahí yo me quedé pensando. Y bueno, efectivamente, cuando terminó todo, bueno, yo llegué y me quise volver enseguida, no me autorizaban, ¿se acuerdan? que fui a llevarme un avión. Sí, sí. Y ahí nomás, le dije a quien, si usted no me deja ir, me voy, me escapo y me voy. Y me autorizaron, volví, y ahí me reuní con la gente, ¿no? Y con mi jefe de escuadrón. Y bueno, luego llegó el momento de volver, un 27 de junio, o sea, bastante después que terminó todo. Y allí yo era el oficial de operaciones e hice la vuelta. Nosotros nos gustaba cuando volvíamos siempre de algún despliegue, de algún entrenamiento, reunirnos todos en escuadrillon, o sea, todos los aviones juntos y pasar arriba de la casa de los departamentos donde vivíamos dentro de la quinta brigada, y después iban todas las mujeres a esperarnos con nuestros hijos a la pista. Y yo soñé siempre con recuperar las islas para siempre y que volvíamos en escuadrillon y pasábamos y nuestras mujeres nos iban a esperar. Pero cuando llegó el momento de hacer el plan de vuelo, había más pilotos que aviones. Y el jefe es el último que se debe ir. Así que hice todo el plan de vuelo y se fueron todos y el último que quedó fui yo. O sea, que era la noche, eran las 2 de la mañana del día ya 28 de junio, cuando llegó un Hércules tripulado por el Cano Borcher, el Capitán Perrotto y el mayor Maldonado a buscar las últimas cosas que quedaban para llevarse y también con muchos suboficiales y que había para llevarnos a Villa Mercedes. Subía al avión, el mayor Maldonado había escrito en el radar meteorológico, en colores, decía bienvenido a bordo Capitán Carvalho, ¿no? Una cosa inolvidable. Después, bueno, Perrotto es compañero mío, es un amigo mío y es como un hermano mío, ¿no? Lo quiero con todo el alma, es un piloto de transporte con muchísimas misiones en Balvinas con un avión que iba a mitad de velocidad que los Harriers y que no tenía ningún armamento. Tremendo. Lo quiero como un hermano, él era el segundo piloto, después que me pegó el avión el Tano Borcher me dice ¿querés volar, Pablo? Bueno, así que me puse al comando y no lo dejé más hasta la hora del aterrizaje. Me fui volando en el Hércules que es muy maniobrable para ser tan grandote y me fui volándolo hasta Villa Mercedes, ¿no? Hasta Villa Reynolds. Llegué, eran las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no me acuerdo que era, era la madrugada, había un jeep, no había nadie, nadie, nadie en la pista. En el jeep, bueno, me abracé con el oficial de turno, me llegó hasta mi casa. En la Fuerza Aérea no hay llave porque nadie roba nada, nunca nada. O sea que, abrí la puerta, desperté a mi señora, desperté a mis 3 hijos, nos fuimos al living y nos abrazamos todos. ¿Y la posguerra? ¿Cómo fue para usted? La posguerra, yo recuerdo una cosa que pasaba durante la guerra. Y es que yo pensé, yo dije, mi querida Fuerza Aérea no va a dejar sola a mi mujer ni a mis hijos. Sé que los va a proteger. ¿Cómo pasó con los que quedaron? Entonces, yo decía, yo no voy a volver. Yo estaba seguro que no iba a volver, ¿sabes? Decía, no puede ser, me han pegado 3 veces en una vez en 6 lugares, han derribado 2 hombres que llegaron conmigo, yo voy a caer. Entonces, nos pagaban un viático y con ese viático, ese viático era más o menos, supongamos que sean 50 pesos por día, ahora, se fue juntando, 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 yo no tenía televisor color, así que pasó el Capitán Canova en un vuelo hacia el Suárez y le dije, señor, le pedí al jefe de contaduría que me adelante un poco el sueldo y con todo eso le dije, señor, cómpreme un televisor color de 14 pulgadas y lléveselo a mi señora para que cuando vean televisión en color me recuerden. y yo pensaba que iba a morir pero no morí y yo dije, ¿por qué no morí? Y no morí porque Dios quiso que escriba y Dios quiso que siga peleando por otros medios para que no se olviden. Entonces, cuando yo volví me hice el compromiso que nadie olvide que allí quedaron 649 muertos de las fuerzas armadas y de seguridad y 55 hombres de la Fuerza Aérea Argentina y por lo tanto empecé desde ya a escribirle una carta al personal de la Fuerza Aérea de oficiales suboficiales y soldados hace 37 años que le llegó una carta mía que dice yo no me olvidé que ustedes dejaron allí a su ser querido y hace 37 años que escribo 55 cartas y a todo le llega a todo le llega y me llegan sus respuestas hermosas y también escribí los libros lo que gané lo doné todo a las viudas y después las esposas oficiales me dijeron que se los dieran los soldados y su oficial después por supuesto el libro se empieza a vender después ya se vende muy poquito y ya no llega más dinero pero queda para que otros puedan seguir escribiendo y demás por ejemplo un soldado que necesita escribir tiene el apoyo por ejemplo de Ediciones Argentinidad con Juan de Sousa que le permite a algunos que puedan escribir en base a aquellos que no lo cobran recibí cartas hermosísimas por ejemplo una de la señora de Maldonado la madre de Maldonado que murió en Malvinas el día primero de mayo en una tarde que de Harrier y esta señora me decía mi esposo lo operaron de la escadera quedó muy mal tuve que gastar plata y demás me quedé sin plata y no tenía ni que comer y entonces dije ¿qué hago? lo único que me queda es ponerme a rezar y me puse a rezar y cuando estaba rezando sonó el timbre y cuando salí era el cartero con un cheque suyo y usted fue las manos de Dios entonces todo eso y me dije voy a escribir ya publiqué seis libros de los seis libros como dije nunca cobré nada y si ahí hablo de todas las cosas que hacen a un pueblo grande el amor a Dios por sobre todas las cosas el amor a la patria el amor a la familia el amor a los amigos el amor a la palabra saber que hay que tener palabra el no dejarse estafar por los traidores que ponen ideas contrarias al sentir argentino en la mente de todos el montón de aquellos que forman la historia y hacen aparecer algo maravilloso y una gesta como algo triste y doloroso me acuerdo Napoleón Moraparte que iba recorriendo el campo de batalla y hubiera un soldado muerto envuelto en la bandera y dijo que hermosa muerte y la verdad que mi muerte hubiera sido hermosa si hubiera sido allá y no hubiera sido casado ni hubiera tenido hijos seguramente un relato realmente con mucho valor testimonial que era lo que pretendíamos sabíamos de su visión del conflicto y de la forma de expresarse en cada uno de los recuerdos por eso buscamos durante tanto tiempo esta entrevista que afortunadamente hemos podido concretar hoy visitó las islas Comodoro puso pie en Malvinas en algún momento no porque en ese momento despegábamos del continente y después por ejemplo me dijeron tenemos previsto un viaje suyo con un combatiente inglés queremos que se reúnan allá se den un abrazo lo que haría con todo gusto porque para mis libros escribieron cuatro ingleses que combatieron uno estaba en un buque que hundí otro estaba en uno que arredí y otro estaba en tierra y lo enterré vivo y ellos escriben para mis libros y lo hacen con todo gusto y son mis amigos pero me dijeron bueno lo que sí tienen que sacar pasaporte y yo dije yo no voy a mi patria con pasaporte eso es mi posición no quiero no juzgo a nadie porque alguno por ahí va y diga uh Carvalho dijo tal cosa no es mi posición yo no entro a mi patria con pasaporte lo que tendría que entrar con pasaporte son ellos porque el robar un territorio de otro país no da derecho a reclamos ni derecho a soberanía ni derecho a que se a la como que se llama esto de los pueblos la autodeterminación exacto la autodeterminación y todo eso corresponde a un pueblo autóctono no a un pueblo ladrón seguro recibió la cruz al heroico valor en combate así es junto con otros de las tres fuerzas armadas que son mis amigos algunos por ejemplo Gómez Centurión es un gran amigo un gran amigo el moncho Ortiz que es un enfermero nuestro que ya murió y que también recibió la cruz al heroico valor en combate el oficial Miranda Ureta la turquita Isaac tantos otros ¿no? Owen Cripa también otro gran amigo ¿cuánto tiene de importancia el rol del personal en tierra para ustedes los que despegaban desde las bases continentales? bueno existen cosas muy tristes y una cosa muy triste que no se considere veterano al su oficial que estaba en tierra primero había probabilidad de ataques a tierra tan es así que Cristiano Bryan piloto de Hércules y que participó de la misión en la cual iban a atacar Río Grande Río Gallego para matar a los pilotos y destruir los aviones en tierra como hicieron en la isla de Borbón que destruyeron los aviones en tierra él me dijo fue a dar una charla a la escuela de aviación y allí nos sentamos a tomar un desayuno antes que hablaba con los cadetes y estaban los cadetes de cuarto año mirando y entonces vinieron le digo ¿te molestas? y le digo a los cadetes que se acerquen no, no, no vinieron todos empezaron a hacerle preguntas fue charlando después dijo ¿te arrepentís de algo? y él dijo sí, me arrepiento de haber participado de la misión en la cual íbamos a atacar porque no creo que fuera algo que que me pudiera sentir orgulloso algo así entonces había peligro de ataque a las bases me acuerdo que hubo alertas rojas me acuerdo que un día casi me mato pero es una larga historia porque había alerta roja cuando llegué me acuerdo otra vez que estábamos estuvimos bajo alerta roja y que una chica venía un auto dentro de la brigada y de pronto la chica venía mirando hacia arriba porque se veía venir una estela y de pronto el auto frenó y la chica chocó contra el auto me acuerdo que era una moza de la que trabajaban ahí en el casino entonces el mayor Dubur que era el jefe del segundo escuadrón le digo señor estamos en alerta roja ¿qué hacemos? si él me dijo vamos a almorzar nos fuimos a almorzar hay cosas que tú le dices soy tarado ¿yo qué hago? pero nos pusimos a almorzar tranquilamente ahí en medio de la alerta roja pero la cuestión es que la gente por ejemplo hubo gente de la política que viajó a las islas durante abril que no había ningún peligro y los que entraron dentro de la zona de exclusión son considerados veteranos o sea que esa gente que fue a pasear o a conocer los pilotos por ejemplo que sí se lo merecen los pilotos de Aerolíneas Argentinas que hacían viajes en abril y que no tenían ningún peligro porque no había combate tienen su merecido reconocimiento de veteranos que lo son y el suboficial por ejemplo el día que yo fui alcanzado en seis lugares diferentes del avión el avión estaba hecho pedazos tenía reventado una goma un agujero grandote todo dije me voy a sacar una foto pero después dije no está muy oscuro voy a sacar la foto mañana hacía un frío terrible un viento un frío al otro día voy a la mañana y digo el avión ya está arreglado y tenía un parche me acuerdo que me mandaron una foto de los oficiales señalando el parche del agujero y entonces esos hombres que con las manos partidas de frío en la noche que estaban ahí bajo peligro también de ser atacados y demás no son veteranos pero es una cosa inconcebible ¿no es cierto? o sea por eso esa gente los armeros los operadores de torres todos ellos merecen mi más tremendo respeto y cariño los artilleros todo mensaje de un oyente si estoy escuchando la entrevista al comodoro qué memoria por dios felicitaciones eso no se olvida eso no se olvida cuando uno está al borde de la muerte no se olvida seguro me acuerdo que en la guerra un tiempito antes fui a la casa de mi hermana y mi hermana había cambiado el teléfono y fui al teléfono a esos teléfonos fijos ¿no? y vi el leí el número y me fui y cuando estaba en la guerra tuve muchas ganas de hablar de mi hermana y de YPF nos había puesto una línea para que pudiéramos hablar y lo había visto lo miré una vez y de pronto me apareció en la cabeza el número llamé y dije será este llamé y era ese o sea las cosas que pasan en el cerebro de una persona cuando está al límite de digamos del estrés ¿no? seguramente llegan saludos de Iginio Martínez que es un veterano soldado clase 63 compañía de defensa primera brigada aérea del Palomar está escuchando en Misiones lugar de donde se le en Candelaria Misiones nos está escuchando y también llega un abrazo un abrazo Iginio un gran abrazo y de parte nuestra un agradecimiento enorme por este rato ha sido no sé vamos ya casi cerca de la hora de charla y seguiría por el tiempo que sea necesario porque como le decía hacía tiempo ya que andábamos siguiéndole el rastro para poder comunicarnos con usted y agradecerle muchísimo muchísimo por su generosidad extrema y dejarle el micrófono irritado para lo que quiera decir un mensaje para la audiencia lo que quiera expresarse en el final de la nota Comodoro ¿cómo no? ¿cómo no? lo que quiero expresar es primero que nada no olviden que para que un país crezca tiene que haber amor a Dios a la patria a la familia a los amigos a las tradiciones a la bandera al himno y lo segundo y muy importante yo soy un viejo de 72 años el futuro y le quiero hablar a los jóvenes a los jóvenes a ellos el futuro que se está construyendo es de ustedes entonces ustedes jóvenes recuerden esto que nunca les hagan sentir vergüenza por lo que tienen que sentir orgullo que nunca les impongan nada que vaya contra el sentir nacional la esencia nacional contra el ser nacional recuerden que San Martín y Bolívar murieron por dar a los pueblos la libertad no la esclavitud San Martín y Bolívar para eso lucharon para eso liberaron pueblos para darle la libertad y San Martín lo dijo varias veces y Bolívar también entonces recuerden eso que no les vendan un buzón en la época que yo era jovencito había buzones cuando yo era chico había buzones en la esquina donde me tiraba las cartas que eran rojos y había gente que venía teniendo este buzón sabía el negocio y le vendían el buzón bueno que no les vendan un buzón y recuerden vivan de manera tal que cuando mueran cuando estén en la agonía de la muerte puedan decir como San Pablo he luchado la buena batalla más saludos para el comodoro Pablo Carvallo desde Ranchos se comunica Rubén con un mensaje de texto María del Carmen dice todo nuestro respeto y admiración ante semejante testimonio de valor un gran abrazo para ella y para todos los de Ranchos gracias 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 a ustedes ustedes son combatientes ustedes con su radio son combatientes o sea ustedes están defendiendo aquello que le digo que hay que defender muchísimas gracias comodoro Pablo Carvallo gracias discúlpeme por esta esa emoción es un regalo comodoro Pablo Carvallo veterano de guerra de Malvinas retirado ya de la fuerza aérea un fuerte abrazo y gracias por existir que Dios los bendiga a vos Fernando y a todos los oyentes y a todos los argentinos que Dios que Dios o testimonio de que Dios scream Gracias.